¿Se debería devolver la terna para elegir fiscal general de la nación porque está conformada exclusivamente por mujeres? Pues eso es lo que considera el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es un caso muy particular y una tutela que ha interpuesto ante el Consejo de Estado que tiene unos argumentos muy particulares. Vamos por partes y miremos un poquito el contexto de esta historia. El presidente Gustavo Petro decidió presentar una terna conformada exclusivamente por mujeres. Es la primera vez que esto pasa. Inicialmente la terna estaba conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Recordemos que después el presidente decide cambiar a Amparo Cerón por Luz Adriana Capargo. Allí también hay un debate, pero pues no es el tema que vamos a tocar en este momento. Quiero hablar de la tutela interpuesta por el magistrado Gerardo Botero Zuluaga de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, la Corte Suprema de Justicia es la que elige al fiscal general de la nación de terna enviada por el presidente. El presidente manda esta terna conformada por mujeres y la historia comienza con un episodio particular, la solicitud de un ciudadano, un ciudadano de nombre Belisario Jiménez, que manda una solicitud a la Corte Suprema diciéndole que deben devolver la terna porque no hay hombres en la terna. Y como no había hombres en la terna, esto violaba la equidad de género. Pues bien, la Corte el día 14 de septiembre somete a discusión este tema y deciden por mayoría que no procede la solicitud del señor Belisario Jiménez y que sí procede la terna conformada solamente por mujeres. El magistrado Gerardo Botero no comparte la decisión mayoritaria de la Corte y decide no solamente hacer salvamento de su voto, sino además interponer un recurso de tutela ante el Consejo de Estado. La primera pregunta que yo me hago es, imagínense ustedes y todos los magistrados que pierden en la votación en las Cortes decidieran interponer recursos de tutela para por vía de tutela tratar de que se impongan el punto de vista que perdió en el debate jurídico. Bueno, entonces es lo primero que me llama la atención. Lo otro que me llama la atención es el argumento porque él dice que le están violando su derecho al voto. Cuando hay una terna en la que hace falta un hombre y que no podría votar adecuadamente si esa terna viola la equidad de género. Lo que no entiende el magistrado, y es sorprendente que no lo entienda, es que todas las normas que hacen referencia a equidad de género y las cuotas de equidad de género hacen referencia a la idea de tratar de quebrar una discriminación estructural de la cual han sido víctimas las mujeres, no los hombres. Todas estas acciones afirmativas o discriminaciones positivas, yo prefiero llamarlas acciones afirmativas, tienen que ver con la posibilidad de que se derrumben esas brechas que han existido a lo largo de la historia, a lo largo de décadas y de siglos, y que han impedido que las mujeres ingresen a los escenarios de poder en lo público. Pues bien, la terna que dice por lo menos una mujer no está diciendo que no pueden ser tres mujeres, y esa es la consideración que tiene la corte cuando le responde al señor Belisario Jiménez y dice no procede su solicitud. El magistrado no entiende, es raro, pero no parece entender el espíritu de las normas que hablan de equidad de género, buscando precisamente cerrar la brecha de la discriminación de quienes han sido discriminados a lo largo de la historia. En este caso, de quienes han sido discriminadas las mujeres a lo largo de la historia. A eso se refieren las normas cuando se habla de equidad de género y cuando se habla de cuota de género. Es muy, pero muy extraño que un magistrado no entienda cuál es el espíritu de la norma, pero más extraño, aún me parece a mí, que interponga como recurso su derecho al voto. Cuando tuvo la posibilidad de votar el 14 de septiembre y simplemente perdió la votación, sus compañeros de la Corte Suprema dijeron procede la terna. Y él está diciendo que no va a poder votar por quien él quiere votar. ¿Él quiere votar por un hombre? ¿Ese es el asunto? ¿Y no le permiten votar? Es un asunto muy extraño, realmente. Y seguramente tendrá vericuetos jurídicos y los juristas van a dar muchos elementos y quién sabe qué va a pasar en el Consejo de Estado. Yo les doy mi opinión. Las normas que se han generado para quebrar esas brechas históricas de discriminación son normas que van tratando de incorporar cada vez más a las mujeres en esos escenarios de lo público. ¿Por qué? Porque les han cerrado las puertas. De eso se trata, justamente. No son los hombres los que han sido discriminados, magistrado. Tenga eso claro. Y las normas, cuando hablan de equidad de género y cuando hablan de cuota de género, están hablando de las mujeres históricamente discriminadas. Veremos qué pasa con esa tutela. Veremos qué pasa también con el tema del cambio de Amparo Cerón por Luz Adriana Camargo, que ese es otro asunto, como les decía, porque Amparo Cerón está interponiendo un recurso. Ella dice, yo no renuncié, a mí me sacaron de la terna. Hay juristas que dicen, no hay un derecho adquirido. En mi humilde opinión, de ser jurista, simplemente de observadora, yo creo que si el presidente nomina, pues el presidente puede cambiar. A ella no la han elegido, ¿cierto? Está en una terna. Pero bueno, también habrá respuesta de la Corte sobre ese punto. Lo que a mí me llama la atención es esta tutela que interpone ante el Consejo de Estado el magistrado Gerardo Botero. Primero, porque votaron y él perdió, salvo su voto. Entonces deja la constancia de que él opina otra cosa distinta a la de la Corte. Bien, pero ahora interpone tutela, porque dice que le violan su derecho al voto si la terna no está bien conformada. Es por lo menos raro, pero bueno, que los juristas discutan. Yo hablo desde el punto de vista de lo que las normas han logrado hacer para quebrar la discriminación de género. De eso se trata, magistrado. Se trata de quebrar una discriminación histórica. Ese es el espíritu de las normas cuando se habla de equidad de género, de brecha de género y de cuota de género. Si les parece interesante este comentario, los invito a que lo compartan y, como siempre les digo, gracias por estar ahí.